que tenían completamente arropada a la humanidad en cuanto a creencia, en cuanto a doctrina, en cuanto a conocimiento de Dios pero el día que el Señor vino empezó a abrirse una luz, aleluya, en medio de las tinieblas una luz que abrió nuestros ojos gracias al Señor para conocerle y para saber el camino por donde vamos a andar aleluya, por donde vamos a avanzar hacia este lugar que el Señor nos ha prometido entonces hermanos, nosotros sabemos que el comienzo de la iglesia fue muy especial, fue muy maravilloso pero que también tuvo muchas dificultades, también hubieron muchas persecuciones y es que hermanos, no, ningún nacimiento es sin dolor, todo nacimiento de una vida es con dolor y la iglesia no es la excepción, el nacimiento de la iglesia tuvo muchos dolores muchos dolores, hubieron, los creyentes fueron perseguidos de una forma muy cruel muchos fueron aserrados, decapitados, muchos murieron por causa del nombre del Señor Jesús pero en ningún momento esto pudo detener esta obra que el Señor vino a hacer porque cuando el Señor hace una obra en un corazón, hermanos, esto dura hasta que la persona esté aquí en esta tierra, aleluya si, esto dura porque el Señor donde se glorifica, donde se hace manifestar esto es algo hermanos, que se muestra y va siempre de victoria en victoria entonces hermanos, hablando así un poco del ayer la iglesia tuvo mucha persecución en los años por allá 140 al 300 después de Cristo fue tan grande la persecución que la iglesia los creyentes habitaron en catacumbas, en cuevas porque ya no podían estar ni adorar a este Dios libremente pero esto hermanos no fue razón para dejar de adorar al Señor ni que para que el Señor dejara de glorificarse, de manifestarse cierto, desde el inicio trataron de callar la boca de los apóstoles les prohibieron de que no hablaran en ese nombre pero ellos dijeron que era acaso necesario obedecer a los hombres antes que a Dios y no pudieron hermanos callarles y nunca han podido ni podrán callar esta palabra, cierto porque es con poder, aleluya después en los años por allá 370 después de Cristo ya habitaron hermanos en las cúpides por allá en los peñascos más altos porque es que eso fue una persecución muy grande, muy tremenda el propósito de esos hombres, de esos reyes de ese entonces fue exterminar la iglesia fue acabarla por completo pero hermanos esta iglesia nadie la podrá acabar bendito el Señor nadie ha podido ni podrá acabar esta iglesia porque esta iglesia está sostenida por el poder del Señor Jesús bendito el nombre del Señor y hermanos el tiempo ha corrido y por encima de todo imperio hermanos de todo reino, de toda dificultad la iglesia se ha sostenido ha prevalecido por el poder del Espíritu Santo porque es el poder hermanos del Espíritu Santo el que lo sostiene usted y a mí el Señor dijo que él se iba pero que no los iba a dejar huérfanos que iba a enviar un consolador y ese día del Pentecostés que sucedió eso tan grande y tan maravilloso cuando se derramó el Espíritu Santo ahí la iglesia fue llena de poder y desde ahí ese poder no lo ha podido detener nadie por eso el día que usted y yo recibimos ese poder fuimos unas personas con nuevas fuerzas con nuevos conocimientos aleluya y tenemos la libertad y el deseo de seguir adorando y testificando que este Dios es poderoso que este Dios salva que este Dios sana que este Dios bautiza con poder aleluya bendito el nombre del Señor Jesús o sea que que la muerte de esos hombres que murieron por causa del evangelio fue antes un abono para que la iglesia creciera y hermanos en la historia pues hay unos tiempos como un poco oscuros que poco se sabe de la iglesia de los hombres de Dios se trata como de de no saber un poco de perder el hilo pero hermanos a través de las generaciones siempre ha existido esta iglesia a través de la de de todas las generaciones y todos los siglos que han pasado la iglesia ha permanecido y y el vivo testimonio eh de que ha permanecido es que hoy hay una iglesia grande en el mundo que alaba y glorifica el nombre del Señor hoy somos miles somos millones que formamos parte de esta iglesia de este llamamiento poderoso que el Señor nos ha hecho a través de todos estos años en el año mil novecientos treinta y siete llegó este glorioso evangelio aquí a Colombia cierto son ya casi ochenta años de historia más exactamente setenta y ocho años que llegó el evangelio aquí a Colombia y hermanos también fue con poder y con gloria fue con poder y obra el Espíritu Santo fue con milagros fue con sanidades con derramamiento del Espíritu Santo aleluya porque uno ha alcanzado quizás muchos hemos alcanzado a escuchar testimonio de varios hermanos pastores antiguos que testifican lo que los milagros que sucedían y el ejemplo vivo que tenemos aquí nuestro pastor ahora cuarenta y tantos años atrás cierto fue fue levantado de una silla de rueda y así como él hay muchos testimonios de personas que han sido sanados y gente que han sido transformados por el poder de la palabra y aquí tampoco fue fácil hermanos el inicio aquí también fue difícil también hubo mucha persecución hablando aún aquí de del departamento de Antioquia fue un departamento que también fue duro y y muchos hermanos fueron perseguidos apedreados tuvieron muchas dificultades pero como decía nunca han podido ni podrán detener este evangelio glorioso aleluya entonces eh hay esa historia en el pasado que ha quedado en el ayer pero la iglesia hermanos espera un futuro espera un mañana que espera la iglesia en el mañana hermanos la iglesia espera las bodas del cordero lo cierto eso esperamos esperamos el arrebatamiento de la iglesia esperamos coronas esperamos galardones porque esa es la promesa que hay para su pueblo para sus hijos bendito el nombre del señor de que él un día nos va a llevar para estar para estar con él por toda la eternidad el apóstol Juan fue el que tuvo el privilegio de que el señor le mostrara como el pasado presente y futuro porque a él le preguntaron bueno y que es de este como él era el discípulo amado y él dijo si quiero lo dejo hasta que yo venga y como una pequeña muestra quizás podíamos pensar cuando él lo llevó a la isla de Pasmo y le mostró cierto las cosas pasadas y las que iban a suceder todas las profecías es como si lo hubiera transportado a estos siglos pasados y venideros y que vendrán le mostró las cosas del fin tan grande fue lo que vio que él cayó como muerto según esa experiencia tan grande y maravillosa que tuvo con el señor aleluya y hermanos esa es nuestra esperanza esperar al señor esperar su galardón pero hermanos la iglesia tiene un presente el ayer lo conocemos el mañana ayer lo conocemos el mañana también sabemos que va a suceder porque sabemos lo que esperamos pero la iglesia está viviendo un presente nosotros tenemos que vivir el presente el mañana ya nosotros si perseveramos en el ayer 10, 20, 30 lo que sea y ya no perseveramos eso no cuenta lo importante es que hoy estemos perseverando porque la iglesia necesita vivir es hoy el presente bendito el nombre del señor y el señor dijo que es necesario que a través de muchas dificultades entréis al reino de los cielos y de pronto usted ni yo hermanos no hemos sido la excepción de pronto hemos tenido muchas dificultades porque aunque hayan dificultades esto no significa que el señor haya cambiado que el haya dejado de ser el que es el sigue siendo el que es aleluya pero así como el prometió guardarnos así como el prometió estar con nosotros el también advirtió que vendrían dificultades cierto que vendrían problemas que vendrían aflicciones que seríamos aborrecidos y aunque podíamos morir por causa de su nombre porque que sucede que a veces se le echa la culpa a dios por lo que sucede bueno pero si dios siendo dios de amor tan amoroso porque le sucede esto a x o y hermanos porque le sucede esto o aquello a las personas pero hermanos hay cosas que por naturaleza a veces tienen que suceder los desastres a veces suceden suceden por causa del mismo hombre un hombre empieza a talar la montaña lo alto a quitar los árboles y de pronto eso empieza a hacer grietas y de un momento a otro empieza a hacer efecto eso se corre y aquellos que se ubican de pronto en una parte no adecuada un día por naturaleza reciben un daño y de pronto dios no tiene nada que ver con eso si como humanos como personas no estamos exceptos de cualquier accidente de cualquier problema por ahí porque es parte de lo que es el mundo de lo que es el diario vivir de lo que es lo que ha crecido en sí la humanidad cierto son muchas cosas pase lo que pase hermanos esto no afecta a dios dios sigue siendo dios sigue siendo todopoderoso y sigue siendo amoroso y sigue siendo misericordioso él no cambia nosotros somos lo que cambiamos nosotros no conocemos nuestra historia no conocemos nuestro futuro perdón solo lo conoce el señor pero nosotros nos toca vivir vivir el presente porque en el presente es que podemos estar listos para vivir el futuro y como le decía quizás en los años que usted y yo hayamos vivido hemos tenido dificultades unos más difíciles que otras porque no todos tenemos las mismas dificultades ni las mismas virtudes cierto ni los mismos problemas así como hay rico como hay pobre como hay blanco como hay negro bueno hay de todo así a uno le acontece una cosa y otro le acontece otra pero ese es el mundo pero hermanos pase lo que pase el hombre si está en dios es un hijo de dios y será salvo aleluya lo que importa es estar en las manos del señor para ser salvos y yo siempre he creído y he pensado que a veces con el paso de los años de los días vienen los desgastes las dificultades los desánimos porque así como una casa necesita reparación un carro necesita reparación nosotros necesitamos hermanos estar ahí en las manos del señor para que él nos moldee para que él nos prepare para que él nos fortalezca y él nos ayude hermanos para seguir avanzando en un mundo tan lleno de maldad tan lleno de dificultad pero si nosotros nos descuidamos un poco de la mano del señor de seguro que vamos a tener dificultades y no importa no importa cuantas dificultades o de que forma hayas caminado hasta hoy lo importante es que estamos caminando hasta hoy pero es muy posible que en cualquier momento usted se pregunte bueno pero no sé cómo es que ha caminado estos 20 o 30 años o estos 5 estos 15 no sé y en verdad hermano quizás no sabe ¿sabe por qué? porque usted y yo hemos caminado hemos caminado hasta hoy es por el auxilio de Dios no es porque usted sea o yo sea alguien más que el otro no usted y yo hemos caminado hasta el día de hoy es por el auxilio de Dios porque él nos ha auxiliado porque él nos ha fortalecido él ha estado con nosotros hermanos en todo momento en las buenas y en las malas él ha estado ahí de pronto pensamos que en los momentos difícil él no ha estado con nosotros y quizás nos pueda nos pueda acontecer o podamos pensar como la anécdota de aquel hombre que que iba caminando en la playa y que el señor le estaba diciendo que estaba con él pero él llegó un momento en que veía dos huellas en la playa y bueno y si pensaba el señor está conmigo pero de un momento a otro empezó a ver una sola huella y enseguida pensó ya el señor no está conmigo y se lo reclamó señor me has dejado solo porque no porque yo veo una sola huella me has dejado solo ya no estás y él le dijo no es que cuando tú ves cuando vistes una sola huella es porque yo te llevaba cargado amén cuántas veces hermano usted y el señor nos habrá cargado y por eso hemos pasado las dificultades por eso hoy estamos aquí en la presencia del señor cuántas veces él nos habrá cubierto en su regazo hermanos y nos ha guardado de tantas cosas aún de la misma muerte y por eso estamos aquí en la presencia del señor y de pronto podríamos pensar bueno he caminado varios años pero es que no tengo fuerza yo no sé quizás si el señor se demora 15, 20 o 30 años más o si yo lo vivo de pronto se ha podido preguntar usted será que yo seré capaz de caminar no me siento fuerzas pero déjeme decirle en esta noche hermanos que el señor dice que él da fuerzas al que no tiene o sea que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna bendito el señor hermanos él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y está con nosotros él no ha cambiado él sigue siendo el mismo aleluya hay una anécdota de un niño que leía una historieta él tenía una historieta y tenía su su o sea su se me escapa el nombre su héroe él tenía su héroe él estaba leyendo la historieta como la novela y era de esas personas pues que como toda película de una hoja pues hacía plata o de un palo hacía una arma o de un caballo hacía un carro en fin de eso que vencía todo y él muy contento leyendo su historia porque este héroe vencía todo pero llegó un momento en que él fue siendo fue siendo encerrado y fue ya a punto de que por lo que él iba leyendo él vio que no tenía escapatoria y él le dio tanto pesar que corrió y cerró el libro porque ya su héroe por lo que él estaba viendo no tenía escapatoria y se quedó muy triste pero de pronto pensó y se le ocurrió algo voy a abrir la última página la última hoja si yo sé que él está allá es porque se salvó y lógico él apenas abrió la última hoja del libro ahí apareció su héroe y él se contentó y entonces ahí sí tuvo como el ánimo de leer entonces la historia a ver de qué forma había salido qué quiero decir con esto hermanos que de pronto usted puede estar en un momento donde dice no puedo más me siento solo me siento sin fuerzas quizás se ha podido decir se ha podido decir el señor como que no está conmigo no lo siento será que seré capaz de caminar otros años más y de pronto te sientes angustiado pero yo te digo en esta noche hermano en el nombre del señor cierre el libro aleluya y mírate allá en las bodas del cordero con el señor porque el señor hermanos está con nosotros aleluya él no nos va a dejar caer él nos va a levantar en cualquier dificultad aleluya bendito el nombre de Jesús solo necesitamos hermanos de que siempre nos dispongamos a estar de la mano de este Dios de que siempre hermanos estemos dispuestos a creerle a este Dios aleluya porque es que este Dios es verdadero hermanos este Dios realmente es poderoso lo que pasa es que nosotros a veces dudamos a veces nos falta confianza y quizás es normal que sucedan muchas cosas en nuestra vida cristiana es muy normal que sucedan cosas en nuestra vida cristiana pero hermanos eso que usted y yo somos hasta hoy lo somos por la gracia de Dios porque a él le plació llamarnos porque a él le plació escogernos porque a él le plació revelarles revelarnos su nombre por eso hoy le conocemos y sabemos que el Dios que tenemos es el Dios que está por sobre todas las cosas que nos ha guardado nos está guardando nos guardará hasta el final aleluya porque necesitamos hermanos caminar hasta obtener el fin de vuestra fe porque el fin de vuestra fe es la salvación de nuestras almas aleluya así que sea cualquiera que sea tu dificultad tu problema yo te invito a que cierres el libro y te pongas en las manos del Señor aleluya y te transportes por la fe a eso que Juan alcanzó a ver eso también lo podemos mirar nosotros por los ojos de la fe y sentirnos allá hermanos porque para eso fue que fuimos llamados para ser salvos para formar para formar parte de esa muchedumbre de todo pueblo de toda tribu y de toda nación que es la iglesia del Señor que hoy le alaba y le glorifica y por eso cada día este evangelio hermanos seguirá alcanzando muchas almas al principio fueron pocos a muchos descallaron la boca a la fuerza le quitaron la vida pero hermanos a pesar de todo la iglesia hoy es una señora iglesia como muchos lo dicen en muchas ocasiones es una iglesia muy grande es un pueblo muy grande yo diría que es un pueblo hermanos que está alcanzando ese número ese número especial que él está y que tiene en su mente y en su propósito para que por los siglos le digamos santo 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 es el Señor aleluya de ese pueblo formamos parte usted y yo hermanos bendito el nombre del Señor así que hermanos sigamos en la presencia del Señor sigamos confiando en el Señor porque él no ha cambiado nosotros no estamos solos hermanos nosotros estamos con el Señor él está ahí a nuestro lado dispuesto para escucharnos para socorrernos yo les invito hermanos a estar en pie y sea cual sea tu necesidad tu dificultad preséntesela al Señor en esta noche y dígale al Señor que si por su auxilio ha caminado hasta el día de hoy por su auxilio y por su ayuda perseveraremos hasta el día del fin aleluya bendito el nombre del Señor oremos amado Salvador Dios y Padre te bendecimos Señor te honramos te damos la gloria y la alabanza Señor porque tú eres bueno y misericordioso Señor y aunque hayan dificultades aunque hayan problemas en tu pueblo aunque haya persecución Señor hay un pueblo Señor que sabe quién eres tú hay un pueblo en el cual tú te dejas sentir y nos fortaleces Señor en las dificultades ayúdenos Señor a hacer esta luz en las tinieblas ayúdenos Señor a hacer este pueblo que proclame tu nombre glorioso cada día más oh sí bendito es tu nombre Señor bendito es tu nombre Jesús aleluya la iglesia es tuya Señor te pedimos tu santa presencia deseamos tener el tiempo vuela y nosotros dormimos por eso te pedimos tu santo poder aviva tu obra en medio de los tiempos porque a paso lento va por doquier derrama oh Cristo bueno un gran avivamiento que sienta tu iglesia tu santo poder derrama oh Cristo bueno un gran avivamiento que sienta tu iglesia tu santo poder la iglesia es tuya Señor te pedimos tu santa presencia deseamos tener el tiempo vuela y nosotros dormimos por eso te pedimos tu santo poder aviva tu obra en medio de los tiempos porque a paso lento va por doquier derrama oh Cristo bueno un gran avivamiento que sienta tu iglesia tu santo poder derrama